muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de nieves de la corona el dlc o expansión de pokemon espada y escudo y estamos aquí en el supernido dinamax para hacer una incursión dinamax hasta que consigamos todos los legendarios que hay por conseguir aquí tengo la localización de raiko y churki tri pero como siempre vamos a darle a cualquiera vale y nada vamos a vamos allá vamos allá vamos allá a ver esta pasimian esta machoc y esta bater free que bola de polen carga tóxica polvo ire giga drenado y si os digo que me quiero pillar al bate free como os quedáis me voy a pillar al bate free tío hay el vicabolt me encanta que alguien se lo pille por favor vale perfecto y el scuntank vale hostia equipazo 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 que pokemon será tipo planta tipo planta que legendario es tipo planta tío que legendario es tipo planta a ver tengo que pensar tipo planta tipo planta bueno vamos por tierra no sé así he sido un poco presa de del estrés del momento es que planta revienta tanto al agua como a tierra entonces era como de bueno bueno pero nido queen nido queen no sirve porque también es veneno eh planta ahora que caigo puede ser celebi pero creo que celebi no está en estas incursiones creo que no ahora no lo sé tío de aquí nada le hace algo espectacular también está shaimin a ver giga drenado creo que lo voy a hacer giga drenado bueno voy a hacer dinamax vale bueno espérate giga estupor bueno no le quita mucho eh maxiflora vale maxiflora y ya está hostia tapúbulo puede ser tapúbulo tapúbulo es hada también hada eh bueno cartana ya lo tenemos que también es planta pero ya lo tenemos con que no puede ser cartana yo sinceramente creo que es tapúbulo eh creo que es tapúbulo porque es que por ejemplo el zarude es pokemon de evento no no puede ser tampoco entonces y creo que eso creo que celebi y shaimin no están en estas incursiones con que yo creo que va a ser tapúbulo eh lo he dicho planta hada lo suyo sería algo de tipo veneno que le hace un por cuatro un por cuatro maravilloso eh y la verdad que nos sirve este nido win nos sirve el nido win porque es tipo veneno y supongo que tendrá algún ataque de tipo veneno supongo intuyo quiero creer a lo mejor me lo pillo si tiene algún ataque interesante porque en sí el butterfree si tiene pero creo que no es tan potente como un nido win y además que no tiene el estado a favor de del veneno entonces bueno voy a hacer maxiflora hasta que se me acabe el dinamax y luego voy a hacer bola polen para cuidar para curar a los del equipo la verdad yo lo veo vale acróbata la ha quitado bastante maxiflora lo voy a dejar en amarillo vale vamos bien bola sombra lo deja en amarillo zumbido vale no es muy eficaz se cura por el campo de hierba y la última maxiflora y ya vamos a perder el dinamax vale desahogo no le quita mucho maxiflora vamos poco a poco eh vamos muy poco a poco muy poco a poco lo dicho como el nido queen tenga algo de tipo veneno madre mía que si me lo llevo lo tengo clarísimo vale anula cambio en características y habilidades estas eh que me bajas el ataque vale zumbido venga chicos que ya le queda muy poca vida se cura un poco mira es que estoy por curar a uno del equipo en plan albicavolt bola de polen ataca al oponente con una bola explosiva si esta alcanza a un aliado la hará recuperar ps pues se lo voy a hacer albicavolt vale y que los demás lo derroten desahogo bueno pues nada no me ha dado tiempo vale lo vamos a capturar lo dicho tienen 100% de probabilidad de capturar todos estos pokemon así como el legendario con que los podéis atrapar con una pokeball mismo pero a mi se me han acabado ya las pokeballs y las honor balls porque yo solía capturar con honor balls eh pero se me han agotado entonces pues simplemente tiro de ultra balls porque tengo un montón pero que no hace falta que le tiréis un ultra ball vale vamos a mirar que ataques tiene tiene carga tóxica eh tiene carga tóxica y creo que me lo voy a pillar porque carga tóxica en un nido queen me lo voy a pillar eh me lo voy a pillar mira que el butterfree tenía bola polen que viene muy bien y todo lo que tú quieras pero ojo eh vale nos convendría en verdad tirar por aquí o por aquí para más adelante curarnos pero veneno nos viene muy bien entonces vamos a tirar por veneno vamos a tirar por veneno y ya está creo que era un wishing si no he visto mal creo 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 que era un wishing efectivamente vale ehm wishing tiene levitación no tiene gas reactivo entonces yo si le hago arenas ardientes le tengo que reventar a priori envidia ardiente no le quita mucho a ver si lo pudiese quemar vale le quita bastante uy le quemo encima le quemo eso es clave para quien no lo sepa que si le quemas le bajas el ataque físico lo cual siempre viene bien eh siempre viene bien encima le va quitando le va quitando vida cada turno con que es clave zumbido también le quita no es muy eficaz pero le quita bastante y la quemadura también le quita vida ehm otro arenas ardientes yo creo que en este turno que entra no lo derrotamos pero en el siguiente sí con que a ver si no nos hace demasiado daño vale hostia tío es que revienta bueno crítico no me arrepiento para nada de haberme lo cogido acróbata se queda en rojo y a ver si el zumbido del otro lo puede llegar a reventar pulso umbrío no te mueras vale no se muere zumbido y lo ha derrotado no se queda un pese literal pero con la quemadura lo derrotamos perfecto eh habéis visto el whishing shiny bueno el whishing no se pero el coffin shiny es una maravilla me parece súper súper bonito y creo que el whishing es más de lo mismo en plan que es como es muy bonito es muy bonito si no sabéis como es miradlo vale ya lo hemos capturado no nos lo vamos a pillar vamos a dejar que se lo pille otra persona del equipo por favor que lo cambie por el bicka bolt por ejemplo bueno me sirve el coffin y el whishing shiny vale son como azul celeste y tienen el humillo el humillo bueno vamos a tirar por acero vale porque si está púbulo es hada y el acero también le revienta solo es por dos y el veneno es por cuatro pero aún así nos sirve y la verdad que el tipo tierra que puede ser mi pokemon también le hace bastante daño al acero entonces nos viene perfecto es un metan metan es acero psíquico es acero psíquico la parte psíquica me jode porque porque revienta al veneno a ver puedo hacerle maxi temblor o puedo hacerle maxi espectro pero es que maxi temblor tengo estaba a favor entonces vamos a tirar de eso vale ahora al dinamaxizar deberíamos aguantar más vale nido queen por favor revientalo deberíamos de llegar por lo menos con dos vidas al tapúbulo porque creo que es jodido escúchame le ha quitado bastante le ha quitado bastante vale la defensa si se hablar mejor la defensa especial del bando ha subido lo cual es clave y que este se haga sustituto en verdad también es clave hostia onda ignia viene bien viene bien maxi onda al wisi no por favor vale mira no me viene ni mal porque le quedaba poca vida y yo que se ya está si se lo hubiese hecho al wisin le mataba creo entonces nada bigavolt fuera pero con la poca vida que tenía así vuelve más fuerte vale también su zumbido hubiese sido clave porque porque le era muy efectivo le era por dos porque este como también es psíquico pero bueno da igual vale ya está el metan con la vida en amarillo hemos perdido una vida deberíamos de no perder más hasta llegar al legendario a ver si podemos demolición uh demolición está ya en rojo ondainia dime que lo revientas oh si oh si baby vale lo vamos a atrapar porque no sabemos o sea no lo vamos a cambiar obviamente nos vamos a quedar con nuestro nido win pero tú no sabes si es shiny hasta la pantalla donde te deja decidir pokemon para llevártelo a tu casa entonces eh capturarlos todos y y ya está ya os lleváis al que más os guste pero eso solo os podéis llevar uno pero es que si os sale shiny pues la prioridad es la prioridad sabéis entonces no nos lo vamos a llevar pero espero que alguien se lo pille y que no sea el wishing me cago en me cago en todo lo cagable de verdad vale os habéis encontrado con una mochilera si queréis puedo compartir mis objetos con vosotros que necesitáis uff cinta fuerte potencia los ataques físicos esta te deja tal creo que voy a coger la cinta fuerte fuerte porque potencia los ataques físicos y carga tóxica es físico ¿no? a ver si me lo estoy inventando ahora eh lo dicho creo que es tapugulu debería de ser tapugulu a ver si es tapugulu vale si 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 vale chicos es tapugulu lo dicho lo dicho a este herbogénesis de tapugulu a este lo que le podéis hacer es algo de fuego que le hace por dos a cero por dos veneno le hace un por cuatro con que es muy clave llevar veneno vale venenos por cuatro aunque no le ha quitado mucho eso pero bueno y lo he dicho a cero por dos que más fuego por dos y ya no se me ocurre más hay volador volador también es por dos con que eso el metan tiene algo de tipo a cero nos viene bien este tiene puya nociva también nos viene bien lo que pasa es que tiene que uy lo he envenenado perfecto perfecto porque le va quitando vida a ver que hace se cura con restos también con con el campo de hierba supongo aunque bueno tapugulu se le quita también con el envenenamiento con que compensa bueno carga tóxica otra vez hostia y ahora porque ha quitado tanto he flipado hola bueno ahora se siente atacado y ataca con más ferocidad este hace acróbata vale ahora maxiflora a quien dime que a mi no vale perfecto eso es eso es perfecto porque este tenía tenía el sustituto entonces no le ha quitado nada simplemente se esfuma el sustituto y ya está hasta drenaje me lo podría haber hecho a mi en verdad pero bueno no me lo ha hecho ¿puedo dinamaxizar ya? puede ser puño meteoro hostia es que este equipo está siendo clave tío este equipo está siendo muy clave muy clave se lo está reventando se lo está reventando el tapugulu vale creo que podemos dinamaxizar ya pero no sé no haría falta dinamaxizar pero si podemos dinamaxizar dinamaxizo no no podemos vale carga tóxica o sea me estás diciendo que nos lo vamos a cargar sin que vaya si quiero dar la oportunidad de dinamaxizar o sea es una locura vale lo hemos derrotado ya lo voy a capturar vale lo he dicho repito tiene 100% de probabilidades de captura con que todo perfecto todo guay pues la verdad creía que el tapugulu nos iba a dar muchos más problemas de los que nos ha dado pero también es verdad que hemos tenido mucha suerte con el equipo hemos tenido muchísima muchísima suerte y el sustituto y quemar y envenenarlo y todas estas cosas con que perfecto la verdad perfecto vale vamos a mirar si alguno salió shiny el nidoquin no el wishing no y el metan no pero nos vamos a llevar a nuestro querido tapugulu lo seleccionamos nos lo llevamos y como siempre no le vamos a poner ningún mote pero lo vamos a meter en el equipo de hecho en el primer hueco del equipo y como tenemos el dlc vamos a salir para que nos siga porque para verle la skin lo grande que es tal como de rápido nos sigue todas estas cosas y luego miraremos las estadísticas ataques todas estas cosas miradlo tiene el sombrerillo es gracioso no me digáis que no va no va rápido no va rápido la verdad que no va rápido no va rápido miradlo bueno vamos dentro vamos a dar la vuelta ¿vienes? si si viene si viene vale vamos a entrar y vamos a mirar lo dicho los ataques y todo esto vale datos es tipo plantada tiene herbogénesis la habilidad que dice que era un campo de hierba al entrar en combate tiene bastante ataque tiene bastante defensa y ahora ataque especial no tiene casi y flaquea bastante en velocidad y un poco en defensa especial pero la verdad que aparte de lo del ataque especial si quitamos eso y quitamos la velocidad es un pokémon bastante ojo bastante peligroso y tiene fuerza bruta mega cuerno mazazo y cara asusto tiene también ataques muy 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 variados pues nada ahí lo tenéis espero que os haya encantado el vídeo de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis os podéis suscribir y estados muy atentos al canal porque aparte de que subo vídeo todos los días se vienen cosas muy 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 chulas al canal nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego chau 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 Gracias.